Un lente, ¿verdad? Biconvenso. Ok, un lente biconvenso. Así está. Y vean ustedes cómo está comprimiendo ese... Por eso hay tanto deterioro neurológico y tan agudo. Y está desviando la línea media. La línea media siempre... Ven ustedes, aquí está la línea media. Siempre debe de mantenerse. Se dan cuenta en una farmografía o en cualquier estudio. En cambio, aquí vean ustedes cómo está comprometida. ¿Verdad? Muy bien. Este es un hematoma subdural. Es más... Sí, es, 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 es más... Más lento, más crónico. ¿Verdad? Ok. Aquí lo podemos ver. Hematoma epidural. Entre la epidura madre. El hematoma subdural entre aracnoelcidura madre. Y el hematoma intracerebral. Ahí hay un hematoma intracerebral. Así es como se ve. Ok. Y ya habíamos hablado de esto. ¿Qué era esto? ¿Qué es la flecha? ¿Qué es la flecha? Una trombosis de seno cavernosa. ¿Verdad? De seno sagitar superior. Vean ustedes cómo está aquí. Está comido, ¿verdad? No se nota. El seno sagitar en una imagen venosa. ¿Verdad? Aquí ya le pusieron contraste. Y no se visualiza adecuadamente. Ok. Ya la trombosis del transverso. Ok. Ahí van más hematomas, etcétera. Ok. Ahora, el glasgo. La otra vez nomás les mandé a estudiar. Pero vean la escala de glasgo. ¿Qué nos está? ¿Qué nos está? ¿Qué nos evalúa la escala de glasgo? El estado neurológico exacto inicial del paciente, ¿verdad? Donde vemos respuesta ocular. Ustedes ahorita, si ustedes se dan cuenta, ustedes ahorita están en una escala de glasgo de 15. Espero que todos estén despiertos. Espero que todos estén con los ojos abiertos, orientados y obedeciendo órdenes. Así es como se dice. Lo vemos al paciente. Está despierto. ¿Dónde está el señor? No, pues está en el hospital. ¿Qué le pasó? Pues es que me caí, etcétera, etcétera. Levanta el brazo, lo levanta, saluda, le saluda. Entonces, ese es un... Y de ahí en adelante empezamos a ver deterioros. Respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Aquí lo pueden ver ustedes. ¿Qué significa cada uno de ellos? Y en base a eso significa el estado grave del paciente, ¿verdad? Ok. Donde la escala de glasgo más baja no es cero. Bueno, el paciente puede estar en muerte cerebral, pero va a tener una escala de glasgo de 3. La escala de glasgo de la mínima, ¿verdad? Y esto nos evidencia el estado neurológico del paciente. Ok. Y en todo paciente que llega por la acción neurológica se le hace la escala de glasgo en emergencia. Entonces, vemos qué vamos a hacer, qué manejo le vamos a dar, qué vamos a hacer con el paciente. Y ya les dije, pregunta y de toda la vida. Paciente con cualquier alteración neurológica o alteración del estado de conciencia, ¿sí? O perdió la estrada de conciencia, ya sea pequeña, hay que hacer una tomografía siempre. Ok. Paciente con cefalía intensa de inicio súbito, ¿sí? Hay que pensar que puede ser, precisamente pacientes jóvenes, hay que pensar que es una neurológica. Se mueren los pacientes, ¿sí? Se mueren los pacientes cuando... ¿Por qué? Porque no hay un screening, no hay una detención por tener una neurológica. Algunos de ustedes pueden tener una neurológica cerebral y ni siquiera se han dado cuenta. Por lo menos, nosotros hace un año y medio, casi, sí, hace un año y medio, tuvimos una paciente de 32 años que empezó con cefalia intensa, dio urgencias, y nomás la manejaron con buena cefalia intensa. Entonces, una paciente de 32 años no se le mejoró, se empeoró, volvió a ir otra vez a urgencias, y entonces nunca detectaron cualquier paciente que tenga cefalia intensa, que no responda al tratamiento joven, que jamás ha tenido cefalia y que jamás ha tenido operación arterial elevada, hay que hacer la tomografía para detectarlo. La paciente falleció y dejó 5 hijos, es lo peor del caso. Entonces, siempre hay que pensar en eso. Y si uno les cuenta todas las historias que uno ha pasado por eso, cuando uno pasa de estas cosas, uno reflexiona y quiere que no le pasen a los que están escuchando eso. ¿Ok? No digo que es, pero tienen que tener alta sospecha. ¿Ok? Muy bien. Ya vimos la irrigación cerebral, ¿verdad? Ya vimos la irrigación, toda esta irrigación, ¿sí? La arteria espinal anterior que rígida las vertebrales y que rígida la parte anterior de la médula, la parte motora, y las cerebrales, las espinales posteriores que vienen de esta pequeña rama, que es de la arteria cerebral posterior, que son dos arterias espinales posteriores que rígan toda la parte sensibilidad. ¿Ok? Y entonces se une la vacila en el puente y va a dar ramas, las ramas cerebrales, las ramas puntinas, y la rama, hay una ramita que es la rama, la arteria laberíntica también, y entonces se va a dividir por último la cerebral posterior que va a irrigar la región occipital. ¿Ok? Entonces, las vertebrales, junto con la vacila, va a irrigar el médulo blonga, médula espinal, puente, bulbo raquidio, ¿sí? Y parte del mesencefalo. ¿Ok? Entonces, aquí, aquí termina. Y entonces la arteria cerebral media, la arteria vertebral, para los ramas seminales de la cerebral anterior, y la cerebral, y la cerebral media. ¿Ok? Y entonces, sus comunicantes que van a poner polígono de Willis, y hablamos, y entonces esas se van a comunicar. ¿Ok? La arteria cerebral, la carotera intera, su primera rama, ya conocemos, que es la arteria obstálica. Entonces, recapitulando el polígono de Willis, la arteria cerebral posterior, el lóbulo occipital, y el diencefalo. ¿Ok? El diencefalo. Parte del mesencefalo también, y el diencefalo. ¿Ok? Arteria cerebral media va a llegar toda la parte lateral, toda la parte lateral del óvulo frontal, parietal y temporal. Y la arteria cerebral anterior va a irrigar la parte medial. Y que ya habíamos hablado de la representación del cuerpo, ¿sí? En estas áreas. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos la cerebral media, y regando la región anterior, la región lateral, perdón. Y estas arterias muy importantes que van a entregar el cuerpo, los cambios basales, la cerebral media entregar a los cambios basales, y estas que son muy sensibles a las crisis como a las crisis hipertensivas. Estas arterias pueden lesionar y pueden romperse y producir un sangrado en esta área. Más adelante vamos a ir viendo otra vez todo eso, pero para que ya lo tengamos en la mente. Arteria cerebral media en la parte lateral, arteria cerebral anterior en la parte medial, y lateral, acero y posterior en la parte occipital, y en la occipital. Y entonces hablamos de la barrera hematoencefálica. Ahora, la barrera hematoencefálica es muy importante. ¿Ok? Muy importante la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque solamente va a dejar cruzar elementos, ¿sí? Que sean benéficos para la, para la neurona, o sea, agua, oxígeno, glucosa, ¿verdad? Pero pueden cruzar algunas cosas, me encontré esta diapositiva muy bonita, ¿sí? Que sean liposolubles. Por eso el etanol, algunas hormonas, ¿sí? La heroína, la nicotina, la cafeína, todo eso puede cruzar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? El CO2, por eso es más tóxico el CO2, ¿sí? O sea, vamos a un lugar y podemos tener alteraciones lógicas porque el CO2 se difunde perfectamente. Entonces no se difunde. La glucosa, aunque no es liposoluble, pero lo capta, lo capta el medio, y como lo necesita, lo, lo, se va por transporte, un transporte facilitado hacia el, lo que es la glucosa, hacia lo que es el espacio intra, intracerebral, ¿ok? Y la neurona lo puede, lo puede utilizar. Pero otra, pero la mayoría no pasa, ¿sí? La mayoría no pasa. Porque es por eso que necesitamos oxígeno, glucosa, agua, etcétera, para mantener la neurona y algunas proteínas que necesita, ¿verdad? Por eso es que la neurona tiene, ¿qué pasa con la neurona? Tiene su transporte retrógrado porque está utilizando y reutiliza otro material para, porque no puede estar, no se puede estar pasando por la barrera hematoencefálica. O sea, por eso, reutiliza y solamente lo que sí elimina o degrada son las, el material que está adentro. ¿Ok? Esa es la barrera, el marcoencefálica. Hay que llevarse bien en la cabeza eso. ¿Ok? Entonces tenemos el espacio subdural otra vez, no se les olvide. ¿Ok? Y entonces tenemos lo que son los senos. Hay que aprenderse también esto, el drenaje, el drenaje de los senos sagitarios superior. Y todo esto está dado por la dura madre. Se dan cuenta que le hacen un, como que la dura madre es la vena, ¿no? Es la cubierta. Si tienes un doterio, la dura madre los protege a los senos. Si no se agita el superior, si no se agita el inferior, si no recto, si no se agita el mando, etc. Y todo concluye hacia dónde? Hacia la vena yugular interna. Se supone que todo el drenaje va de adentro hacia afuera. Nunca va drenaje de afuera hacia adentro. Si eso pasara y hubiera un proceso infeccioso de afuera, imagínense la fleja o la nariz que tiene tantos barrios que no se agita, o el cuero cabelludo, imagínense con las venas semisarias que entrara, pues iba a producir una meningitis, ¿verdad? Entonces iba a ser un problema porque iba a infectar a los senos. Y aquí está el seno cavernoso. Es muy importante que lo sepamos, que se lo lleven en la cabeza, porque es así, ya dijimos que porque protegía a la hipófisis, ¿no? Que no se moviera. Y entonces tenemos aquí, tenemos aquí los pares graneros que están dentro por la fusión orbitaria superior y que penetran por el seno cavernoso. Y el que está dentro, el seno cavernoso, es el sexto para traer. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta. Estamos repasando para el examen, ¿ok? Hasta aquí alguna pregunta que tengan. Jóvenes, no se duerman, no se duerman porque... ¿Está claro? ¿Está preciso? ¿Páez? Sí. ¿Y todo bien hasta ahorita? Sí, hasta ahorita. Tiene gusto, estás ahí, ¿verdad? En San Francisco, muy a gusto. Sí. Mauricio, ¿todo bien? Elisa, hasta aquí está quedando claro conceptos, por lo menos, necesito que estén quedando conceptos precisos, claros, para el examen, evidentemente, y para la vida, ¿ok? Porque si no, llegan a otra clase o al otro año, ah, pues no sé, pues quién sabe, pues no supe ni lo que dijeron, ¿verdad? Bien perdidos en todos lados. Tienen que llegar a la clase de neurología o de introducción a la clínica con conceptos bien precisos para que ustedes puedan construir más y construir más y construir más. Esa es la idea, ¿ok? Cada materia la pasan y pasan como de noche, ¿no? No, pues ya lo vi el año pasado, ya se me olvidó. Aquí construyendo y quedándose con cosas. ¿Ok? Cada vez. Mándole a Drey, ¿todo bien? Había dos personas aquí que son nuevos. Levanten la mano, Pimentel, yo sé que tú no eres nuevo, pero no, pero, pero te vi que andabas por aquí. ¿Prefieres no?